Lucas el Botín Jamás pensé tanto en contar Que tanto Lucas nos iba a dar Todos ya vamos a lograr Nuestros sueños realizar ¿Y cuánto es? ¡Pero mira nada más! ¡Pero mira nada más! ¡Mira todo lo que es! Ahora sí nos vestiremos de satín Nos pasearemos por el pueblo en Lemusín Al fin, al fin, encontramos el botín De Lucas el Botín El chiquitín, nuestro amigo pequeñín De Lucas el Botín Pero ¿quién iba a pensar? A todos parte nos va a tocar No tendremos más que buscar Solo nos queda disfrutar ¿Y confiarás? ¡Todavía no sé! ¡Pero yo sí sé! ¡No sufriré jamás! Ahora sí organizaremos un festín Celebraremos con el ritmo del violín Ahora sí organizaremos un festín Celebraremos que encontramos el botín ¡Yahoo! ¡No sufriré jamás! ¡No sufriré jamás! ¡No sufriré jamás! Gracias.